Bueno pues, hola que tal, bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo para el canal, mi nombre es Dani y hoy voy a hablaros de dos temas que me parecen muy interesantes, en primer lugar es verdaderamente los coches vehículos eléctricos más económicos y en segundo lugar son de verdad menos agresivos al medio ambiente y claro, naturalmente cuando vemos canales que están ya en este mundo pues nos ponen mucho en gloria por así decirlo lo económicos que son y lo ecológicos que son y la verdad es que escuchamos por otras partes que cuando se fabrica un coche Tesla por ejemplo tiene más impacto medioambiental que un coche estándar para ser fabricado y estos son cosas y argumentos que se han visto durante los años en esos últimos años cada vez más gente pro vehículo eléctrico, gente anti vehículo eléctrico o gente pro combustión la verdad es que hay cosas que tienen los coches de combustión que no tienen los vehículos eléctricos que es pues una repostación, o sea cuando vas a cargar el coche te va a llevar un poquito menos de tiempo la carga en sí, o sea lo que sería el poner la manderita y echar la gasolina te va a llevar menos tiempo naturalmente que cargar un coche y además en un trayecto de por ejemplo 600 kilómetros lo más seguro es que en el coche de eléctrico tengas que cargar una vez más que lo que sería en el coche de gasolina de combustión y estos son cosas que son factores de tiempo en el caso del tiempo yo pienso sí que en realidad los viajes son más eficientes más, duran menos tiempo con un coche de gasolina, un coche de combustión y en el caso de los coches eléctricos pues son viajes más pausados con por así decirlo pérdidas de tiempo que tienes que hacer sí o sí yo sé que en muchos canales vamos a escuchar de que bueno, siempre tienes que parar para no sé qué, parar no sé cuánto pero digamos que cuando tú te planteas un viaje no te planteas hacer pausas yo sé que después cuando estás viajando te recurre el pararte a tomar un café o al ir al baño o quizás quieres relajarte un poquito y son pues paradas que haces pero que no las planteas cuando vas a hacer el viaje en el caso de los coches eléctricos ya sales sabiendo que tienes que parar para cargar el coche sobre todo si vas a hacer trayectos de autopista y van a ser de más de 200 kilómetros y esto es una cosa que es una realidad entonces aquí he puesto el pro y el contra más grande de lo que sería el coche de vehículo eléctrico y el coche vehículo de combustión el pro del combustión y la pega quizás del eléctrico pero como veis al fin y al cabo cuando se hace un viaje si se hace relajadamente posiblemente vaya a tardar lo mismo o quizás incluso un poquito menos con el coche de combustión como digo en muchísimos canales se habla de que bueno el impacto medioambiental de cuando tenemos un coche eléctrico es que se realizan muchas más expulsiones de CO2 y otra clase de contenidos pero vamos a acercarnos sobre todo en el CO2 que es lo que más se mide últimamente que los coches de combustión porque el proceso está quizás más avanzado, está más refinado y las fábricas de coches de combustión pues llevan más años de experiencia y por lo tanto más investigación y saben cómo provocar menos gases por así decirlo, tóxicos para producir sus coches en el caso de los vehículos eléctricos son tecnologías diferentes y pues tienen otro tratamiento y seguramente con el tiempo llegarán a ser tan eficientes en la producción como los coches de gasolina digamos que sería compatible decir que un Tesla o un coche eléctrico cuando tiene ya concurridos unos 23.000 kilómetros desde su producción y que haya sido cargado con energías que no supongan un impacto medioambiental como puede ser la eólica y la hidráulica y la nuclear vamos a poner también los paneles solares aunque estos emiten un poquito más de CO2 que los otros anteriores dichos y no es que lo diga yo, es que lo dice muchísima gente porque como sabréis los paneles solares también tienen un incremento de CO2 cuando se producen, las centrales eólicas también y las centrales hidráulicas también y las centrales nucleares pues también pero bueno digamos que eso ya está todo eficientemente tasado y que bueno esas cargas que haces las haces con estos modos de carga y en ese momento esos 23.000 kilómetros serían uno a uno los kilómetros de CO2 que los coches eléctricos causan más CO2 en la producción que los otros coches a partir de ese 23.001 pues digamos que ya estaría siendo ecológico y empezarías a reducir por así decirlo el impacto medioambiental bueno y ya hemos hablado del impacto medioambiental y nos tocaría hablar de si verdaderamente los Teslas y los coches eléctricos me he referido un poquito más a Tesla porque es la empresa que más datos tiene veamos si verdaderamente son más económicos la verdad es que la mayoría de los cálculos que se hacen de cuánto vas a gastar con tu coche son pues de alguna manera gastos que se dedican a intentar decirnos que es bueno si cargas siempre en tu casa y además pues por así decirlo de vez en cuando por ejemplo una vez al mes vas a cargar cargadores de fuera es decir vas a hacer unas 10 cargas en casa y 2 o 3 cargas fuera pues te va a salir muchísimo más económico un coche eléctrico que un coche de gasolina porque vas a cargar naturalmente de noche aquí la pregunta está seguro al 100% que estas cargas van a ser al 100% ecológicas o quizás no porque sabréis que cuando las energías renovables no pueden suplir el mercado pues las están surgiendo otras clases de energías que puede ser la nuclear o puede ser la que es de gas o la que es de carbón y en este caso pues estaríamos haciendo un impacto pasivo a lo que sería la producción de esa energía pero bueno digamos que son todos hidroeléctricas en todo el mundo o centrales nucleares y que la eólica está al 100% siempre funcionando cosa que yo lo dudo porque muchas veces si vamos por la carretera vamos viendo que no funciona ninguna y bueno, muchas no funcionan, no ninguna bueno y ahora vamos con la segunda parte del vídeo y es si aún salen económicos los coches eléctricos nos vamos a referir naturalmente a la carga eléctrica que como sabréis por causas evidentes en todo el mercado mundial y sobre todo europeo y por desgracia con estas pequeñas cosas que tenemos en países cercanos pues el precio del gas, el precio del petróleo y el precio de la electricidad se están viendo un poquito comprometidos pero vamos a intentar hacer una media de 41 euros de 41 céntimos por kilovatio hora y vamos a hacer una media de 1,40 euro por combustibles para hacer un cálculo muy sencillo y es que si corriéramos, si hiciéramos 3.000 kilómetros con un coche de gasolina nos saldría con este mismo número con un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros tendríamos un consumo de 269 euros con un coche de gasolina o diésel como he dicho es un precio medio y en el caso de tener un coche de, por así decirlo, eléctrico en este caso el modelo 3 de la serie Tesla que nos saldría por 192 euros si miramos un kilometraje un poquito menos por ejemplo 500 kilómetros nos saldría, como he dicho, a una media de 41 céntimos de euro que es una media hecha entre los cargadores que hay los más valen más o menos unos 79 céntimos los más baratos valen 39 y los de cargadores de Tesla valen 41 por eso es por lo que nos vamos a basar en la teoría de 41 y sabiendo que muchísima gente hace carga gratuita y muchísima gente tiene cargas a 13 céntimos e incluso a 0,8 céntimos si tienen un plan de contrato con alguna que otra empresa que le dé un precio más bajo por eso 41 céntimos creo que está muy bien y nos saldría pues una carga de 32 euros y en el caso de gasolina pues habríamos gastado unos 45 euros en esos 500 kilómetros vamos ahora a hacer una media de 1000 kilómetros para dar otro precio que sería más o menos 64 euros el precio de lo que sería la electricidad y 90 euros el precio de la gasolina o diesel a la pregunta de si es rentable o no al día de hoy un coche eléctrico pues bueno si quitamos la variante del tiempo que perdemos en carga que si lo hiciéramos una media del precio coste además del precio del viaje es decir nuestro tiempo que estamos invirtiendo en él que es tiempo libre y el tiempo libre es oro entonces pues yo diría que no ahorramos nada pero si lo miramos a planes de 500 kilómetros pues vemos que en trayectos pequeños pues estamos haciendo una ganancia de unos 13 euros cada 500 kilómetros y esto pues puede valer para el café puede valer para cualquier otra cosita que hagamos que nos estaremos ahorrando gracias a la diferencia de precio no es una gran ayuda pero si haces naturalmente durante toda la semana pues 500 kilómetros cada semana que serían 2000 kilómetros al mes pues te estarías ahorrando unos 52 50 euros al mes que se pueden utilizar para otras cosas y nada amigas amigos este es el vídeo que quería hacer hoy espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dar un like nos vemos aquí en el canal en un próximo capítulo como digo me podéis seguir las redes sociales Tesla Castor Tech o Castor Tech que son dos redes sociales que tengo en Instagram y también me podéis seguir por otros canales de YouTube que os voy a dejar seguramente en la pantalla final o en las pequeñas pestañas que salen por aquí de lado nada más muchísimas gracias nos vemos aquí buenas noches gracias 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 Gracias.